Ayer la vi, yo sentado ella bailando para mi Se desnudaba solamente para mi Y esta noche voy a llevarte, quiero hacerte mía Hoy, hoy, vamos a embriagarnos de calor Vámonos ya aquí solo tú y yo Que ya quiero sacarte del table dance Hoy, hoy, vamos a embriagarnos de calor Vámonos ya aquí solo tú y yo Que ya quiero sacarte del table dance Baby, te dejas en vida Y a mí me gusta cuando salen zapatillas Y desde la pista me tira sonrisillas Termina su show y sale corriendo a mi silla Y se me monta en la rodilla Baby, quítate el disfraz Yo te aseguro que esta noche conmigo te vas Ma baby, quítate el disfraz No te preocupes que esta noche yo voy a pagar Tuvo, 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 tuvo Ese es tu arte, tu forma de menearte La gente te aplaude, pierdes el control Y no saben que el afortunado soy yo Hoy, hoy, vamos a embriagarnos de calor Vámonos ya aquí solo tú y yo Que ya quiero sacarte del table dance Del table dance Hoy, hoy, vamos a embriagarnos de calor Vámonos ya aquí solo tú y yo Que ya quiero sacarte del table dance Del table dance Cuando pase la pista al natural Mucho cuidado no la dañan a tocar Que esa chica mía me da cortesía Si ella se desnuda con mi melodía Con mi melodía ella se pone suelta Le dice al mesero que me mande una cubeta Cuando ella termina yo pago la cuenta Y con una señal recoger sus maletas Tuvo, ella si se gana la vida No importa lo que digan más Tuvo, y sin timidez se desnuda otra vez Tuvo, ella si se gana la vida No importa lo que digan más Tuvo, y sin timidez se desnuda otra vez Ella se vi, yo sentado y ella bailando para mí Se desnudaba solamente para mí Y esta noche voy a llevarte Quiero hacerte mía Black and white Hoy, hoy, vamos a embregarnos de calor Vámonos de aquí solo tú y yo Que ya quiero sacarte del table dance Del table dance Hoy, hoy, vamos a embregarnos de calor Vámonos de aquí solo tú y yo Que ya quiero sacarte del table dance Del table dance Mediaba un au, mediaba un au Junto al potro el proyecto Esto es pa' mi nena Mi chica fina la bailarina Desde Hogwarts Pa' mi tribolera Doble MDJ El mago El mago El mago El mago Ro' Chris My music Black boy El maestro de la seducción Black and white No hay, no hay, no hay, no hay Gracias.